¡Hey! Noveno aquí a punto de contarte el capítulo número 11 de la tercera temporada de Padre de Familia. Así que toma una botana y agarra una bebida que ya comenzamos. Todo comienza con Lois recibiendo una llamada de su hermana Carol. A ella lo dejó su marido y peor aún, la dejó embarazada. Por eso Lois y Peter dejan a los niños a cargo de Quagmire. A Quagmire se le dificultaba entretener a Stu y a Meg, pero con Chris le resultó relativamente fácil. ¿Un lápiz sin punta? ¡Sí! ¿Un señalamiento que no termina en 5 o en 0? ¡Sí! ¿El cepillo de tu madre? ¡Sí! Unos dientes y cortes de uñas y estaremos listos para nuestra cita. ¿Qué? ¡No, amigo! ¡Recurbio! ¡Recurbio! Poco después, Quagmire organiza una fiesta donde comienza a ligarse a muchas chicas. Incluso Stewie logra quedar con una. Estoy hambriendo por ti, nena. Vamos, ven conmigo. Cuéntame tu vida. ¡Qué rico! Por su parte, Lois y Peter cuidaban de Carol. De repente, ella entraba en labor de parto, por lo que se van a todo gas al hospital. Sin embargo, el doctor de ahí era tremendo palurdo. Se termina picando con jeringas infectadas para poco después desmayarse. Así que le tocaría a Peter recibir el bebé de Carol. Es una hermosa niñita, pero tiene un pene. No importa, con esto lo arreglaré. ¡Peter no! ¡Es un niño! Todo lo vivido cautiva a Peter quien le pide a otro bebé a Lois. Y ella acepta fascinada. Cuando llegan a casa, le dan la noticia a Stewie. Pero el bebé no la recibe nada bien, ya que piensa que lo quieren reemplazar. Así que hará hasta lo imposible para que Lois y Peter no hagan el suculento. Por eso, al caer la noche, finge tener una pesadilla para interrumpirlos. ¡Volteate! ¡Volteate, te digo! Al día siguiente, Stewie quería separar a sus padres. Para eso, pinta con lápiz labial la camisa de Peter. Sin embargo, por ser muy coqueta, Stewie es descubierto. ¡Ahora ve a tu cuarto! ¡Órale, te ves muy sexy! ¡Haz las bromas que quieras! ¡Sabes que me veo bien! Finalmente, Stewie decide sacar un robot de Peter para ponerle fin al deseo de tener otro bebé. Pero una vez más, termina fracasando. ¡Hola, Peter! ¡No vi nada! ¡Nada! Lois y Peter mandan a sus hijos encerrarse en sus habitaciones y que no los interrumpan ya que estarán trabajando. Sin embargo, Chris tenía miedo, ya que hay un mono en su habitación que lo vigila siempre. Caer la noche, la pareja se prepara para cocinar al nuevo miembro de la familia. ¿Sabes? No estoy usando mis chonecitos. Como quien dice, andas con el pelo suelto. Desesperado, Stewie se encoge en una nave y se infiltra en el cuerpo de Peter. Su misión era acabar con todos los espermatozoides de Peter. Rápidamente se dirige a los testículos y ahí es donde acaba con todos ellos, o casi todos, ya que quedaba uno solo. Un pequeño pecoso. El pecosito dice conocer a Stewie, así que aborda su nave para poco después tener un duelo uno versus uno. Ambos tenían las mismas habilidades. Sin embargo, Stewie es quien resulta vencedor. El pequeño pecoso no le teme a la muerte. Solo lamenta que ahora no podrá acabar con la fastidiosa de Lois. Stewie le pregunta cómo es que la conoce. Y el pequeño le responde que él siempre observa todo desde el ojo de Peter. Ahí Stewie se da cuenta que tiene más en común con ese pequeño. Así que lo deja vivir para poder acabar juntos con Lois en un futuro. Su charla es interrumpida por la alarma de sexo, pues Peter estaba a punto de remojar el churro. El pequeño pecoso se lleva a Stewie fuera del cuerpo de Peter. Después de salir del cuerpo de Peter, Stewie ve como sus padres ya se arrepintieron de tener otro bebé. Sin embargo, Peter aún quería tener el tangan a Nika. Pero Lois le dice que no pueden hacerlo en frente de Stewie. Así que Peter se dirige mejor a visitar a Doña Manuela. Stewie estaba preocupado ya que perdería a su aliado contra Lois. Sin embargo, él aún seguía en el ojo de Peter. Demostrando que este era muy hábil. O quizá demasiado. Lo que termina preocupando más a Stewie. Y así es como termina este capítulo. Dime, ¿te gustó o no te gustó el resumen? Háznoslo saber en la caja de comentarios. Por el momento sería todo. Yo les mando un abrazo y nos veremos lo más pronto posible. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!